Hola que tal amigos de Digitaforti y lo primero que voy a hacer en el vídeo es mostraros que tengo activado e instalado el Ray Tracing para Call of Duty Black Ops Cold War. Lo que no tengo instalado es el multiplayer o el multijugador. Esto que es muy sencillo, relativamente moderno creo que tiene como 4 o 5 años, esta función es algo que se le puede pasar por alto a una persona neófita o que usa poco la consola. Es el caso de nuestros amigos buscadores de pixel mate a base de zooms x 200, aristas de helicóptero pixeladas, sombras tintineantes, esquinas reconstruidas o faros de coche en modo extremos que fallan a la hora de representarse aunque sólo sea durante un segundo y a falta de optimización. En el caso del Call of Duty Black Ops Digital Foundry, esta vez los de Digital Foundry, les ha ocurrió la brillante idea, dado que son expertos en analizar este tipo de fallos, de decir que carece de Ray Tracing el juego. Ni siquiera se han molestado en ver si el juego ofrece o no Ray Tracing mirando los archivos o comparándolos con los archivos instalados en Series X. Aquí tengo que romper una lanza en favor de Digital Foundry. Vienen de analizar el peor port que he visto con diferencia o la peor optimización que han hecho para la nueva generación que es Devil McCry Special Edition. Una optimización que en ninguno de sus modos sabe aprovechar las máquinas donde corre de ninguna manera. Ni son capaces de ofrecer un Ray Tracing por hardware. Los únicos modos que añaden 120 frames pegan unos bajones de calidad impresionantes y al final el único modo bueno era el modo que ya traía su primera edición. Claro vienen de analizar este juego que han pasado totalmente de Series X. No siquiera han decidido hacer un Ray Tracing por hardware. Han sido incapaces de poder portar el Ray Tracing por software de sus hermanas mayores y han dicho bueno pues en este juego pasará igual. No lo han metido. Algo sumamente secreto. Los ataques a Ripcon son incesantes. Así que debemos asegurar el activo y sacarlo de allí como sea. Tranquilos. Tenemos pájaros que nos proporcionarán apoyo aéreo. Esto será pan comido. Los auriculares. Avisad cuando estéis listos. Bajer 9-1 listo para partir. Bajer 9-2 preparado. Bajer 9-3 en marcha. Atención a todos. Nos acercamos al pueblo. Como vemos el juego ofrece sombras, Ray Tracing, esas sombras de calidad que tanto le recriminaban, que le faltaba. Así como otros diferentes efectos que no solo se tratan de reflejos sino también por supuesto el Ray Tracing son trazado de rayos. Es una tecnología que también puede jugar con el sonido. La más famosa es el reflejo de los charcos pero no tiene por qué. También puede ofrecer esa calidad en la transparencia de los materiales, cristales, plásticos, etc. Para la transferencia. Recibido 9-1. Protegeremos el activo mientras podamos. Corto. Bajer 9-1 en el aire. Esta es la famosa escena que decía que no tenías las sombras de calidad. Aquí la vemos en el helicóptero perfectamente recreada. Me choca, ¿no? Me choca que alguien tan meticuloso a la hora de buscar fallos donde no los hay o buscar fallos de los más rebuscados aunque solo duren medio segundo en un juego. Se les pase por alto algo tan gordo, ¿no? Como revisar simplemente unos archivos instalados. Es como si yo os digo que este juego no tiene multijugador porque no lo he instalado. Luego es muy fácil hacerse la víctima y decir que les vienen a achacar, ¿no? O les vienen a recriminar que han tenido un leve fallo. Bueno, es que si hubieran analizado un coche serían capaces de decir que no pasa de los 100 km hora pues porque no saben meter la cuarta marcha. Si vas a analista y solo tienes un trabajo, procura, ¿no? Procura que las herramientas y el material con el que trabajas esté en orden. Tanto las versiones, que sean las mismas, las mismas condiciones y con los mismos componentes. A Series S se le puede recriminar muchas cosas que no alcanza los 4K, por supuesto, que no tiene el nivel de detalle de su hermana mayor. Que ofrezca unas texturas no tan altas como sería deseable. Pero no se le puede achacar que no sea capaz de ofrecer raytracing por hardware. No le quites más funciones de las que no tiene ya en su haber. Este es un juego que yo he terminado, me lo he terminado en Series S y la experiencia jugable es totalmente satisfactoria. Por supuesto, no es la de su hermana mayor. No le busquen la excelencia, pero es un buen port de esta generación, de esta nueva generación. O al menos se han esforzado de ofrecer esos efectos diferenciadores. Es la hora. Los movimientos de Theodore Hastings nos llevan aquí. Cuba. De todas maneras, la animal versión por esta consola de los amigos de Digital Foundry ya viene de lejos. Como cuando les llegó la consola y empezaron a decir que a lo mejor era incapaz de mostrar retrocompatibles optimizados. Cuando ya quedó bien claro que necesitarían y requerirían de su parche correspondiente. Y esto nos hace pensar en cuántas la habrán cagado, en cuántas ocasiones la habrán cagado y no nos hemos enterado. Porque en este caso es fácil, solamente tenemos que arrancar el juego con el Ray 3 inactivado y a todas las escenas que han ido mostrando y comprobar cómo estaban equivocados. Pero en otras ocasiones es muy difícil, no tenemos todo el mundo esas herramientas para poder capturar por ejemplo esos 120 frames. Y si antes nos teníamos que fiar de alguien que era especialista o así se definían ellos mismos, pues ahora la verdad es que su palabra queda un poco en entredicho. ¡Dame cobertura! ¡Dame cobertura! Por favor, nos están disparando, ¡no os acerquéis! Vemos aquí otra de estas escenas donde, bueno, se ve un reflejo. Ya podemos decir si es por software, si es todo lo que puede ser, el personaje no se refleja. Pero vemos como la transparencia después de romper el cristal se sigue reflejando el entorno en los materiales lacados de la madera. De todas maneras, el tratamiento de la luz y de las sombras para esta nueva generación es lo que más me está sorprendiendo desde los comienzos. ¡Voy a comprobar! ¡Tengo que recargar! ¡Voy a mirar! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Están muy bien aquí! ¡Debemos estar cerca! Y no ya porque sean especialmente, o estén dedicadas, o sean capaces las nuevas consolas, comparadas a la anterior generación. Sino porque están poniendo el suficiente empeño en mostrar este tipo de efectos que para mí son totalmente diferenciadores de la anterior generación. Bueno, hemos visto en el canal este juego en 4K, lo hemos visto en directos, jugando a 1080, la campaña. Faltaba este vídeo funcionando en series ese, después del maltrato al que se le ha sometido, por mucho que hayan pedido perdón y de verdad les honra haber reconocido la cagada. No les quedaba otra tampoco. Creo que este vídeo merecía ser hecho, mostrando, mostrando las bondades del juego y, aun con sus carencias, por supuesto la consola tiene sus carencias que nunca ha presumido de no tenerlas. Es una versión totalmente digna de Nestian. 27B, vamos a entrar a la puerta. Ben, registra la estancia. Hastings, empieza a hablar. Perseus estuvo aquí. Nos disparó. Todavía queda mucho por demostrar de los juegos de nueva generación, apenas están rascando la superficie, apenas han podido hacer las primeras incursiones en lo que son capaces de estas nuevas máquinas de recrear. En el caso de series X y S, prácticamente no han ofrecido todavía absolutamente nada de lo que podía ser un elemento claramente diferenciador. Están funcionando prácticamente en modo RDNA 1, 1 y medio más o menos. Todavía no han empezado a lanzar esos juegos de manera nativa, usando las funciones DirectX, 12 y Ultimate o sacando partido de la tecnología RDNA 2. Y aun así, con juegos intergeneracionales, se empiezan a ver pequeños, pequeños detalles y esbozos de lo que nos puede esperar esta generación. Nada más, no voy a ofrecer contador de frames, todos los habéis visto prácticamente en todos sus modos, habéis visto que con sus bajadas y su resolución dinámica se mantiene de manera bastante holgada en los 60 frames. Y por mi parte nada más, os emplazo una nueva versión de Didaporti de Assassin's Creed Valhalla, que ofrece nuevos modos de gráficos. Tanto de resolución y de rendimiento para las dos series, tanto la X como la S. Nos vemos con más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. Hasta luego. ¿Un laboratorio? Eso no encaja. ¿Vell está en el laboratorio? Oratorio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.